en el marco del juicio oral por el caso golpe de estado 2 instalado este viernes la ex senadora Yanine Áñez se declaró en indefensión y responsabilizó a terceras personas por su autoproclamación ilegal. Gladys Quispe, diputada nacional, le recordó que durante los hechos que precedieron a su toma violenta del poder, la institucionalidad del órgano legislativo estaba en plena vigencia. Nosotros desde la asamblea legislativa le pedimos a la señora Yanine Áñez que sea más responsable con sus declaraciones y no trate de escudarse, no trate de querer implicar a terceras personas cuando el país entero conoce y sabe la realidad de todo lo que ha sucedido durante el golpe de estado en nuestro país, conoce por demás, así que sus aseveraciones de la señora Áñez está por demás, no compartimos con ella por lo cual nosotros reprochamos esas esas aseveraciones de la señora Yanine Áñez. Por su parte su colega Juanito Angulo dijo que las declaraciones de Áñez tienen la finalidad de buscar impunidad y ratificó que asumió el gobierno de forma inconstitucional y violentando todas las normas legislativas. El pueblo boliviano es testigo de la actitud nefasta que ha hecho la señora Áñez de haber asumido de manera inconstitucional, de haber vulnerado nuestra constitución política del estado. Y en ese marco pedimos a las autoridades jurisdiccionales, al tribunal, al tribunal que está ahorita conformado en este caso, asuma con total seriedad y responsabilidad. Basta de chequinerías, basta de incidentes que solamente están buscando dilatar, alargar el proceso. Ya están los hechos. Hay actos conclusivos que ha establecido el Ministerio Público, no solamente el Ministerio Público, instancias internacionales que han establecido que definitivamente en Bolivia ya ha habido golpe de estado. Recordó además que Áñez actuó en complicidad con otros actores políticos, de quienes pidió a la justicia sean convocados de forma inmediata.